¡Feliz! ¡Feliz del cielo! ¡Feliz del cielo! Y en tus labios, la mitad de aquí, la semilla del cielo Por los estrellas, brindando la luna Se esconda el todín, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconda el todín, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna ¡Feliz del cielo! 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 Adiós tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvo a recuerdo que es muy peligroso, que es muy peligroso No vuelvo a recuerdo que es muy peligroso, que es muy peligroso Y tu joyerita va a ir a mi lugar Y vos, que no puede entrar en los carnavales, en los carnavales En el baile de los carnavales, en los carnavales Al charar mi sueño, pues se vuelve En la nueva distancia, en los sueños de ser tu rey Fronquilioca, quinta, quinta, quinta de mi Fronquilioca, quinta, 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 quinta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!